Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida, si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré.